También el diputado Eurípides Flores, representante suplente de Morena ante el INE, se despidió de los Lorenzo Córdoba, de los Iru Murayama, de los Edmundo Jacobo. Menos informa, por supuesto, del gasto de casi de 40 mil pesos que recibió por concepto de dote matrimonial. Y la verdad es que ya haciendo este ejercicio de transparencia sería bueno que se nos dijera, se le dijera al pueblo de México si fue padrino de pastel, de sonido o de salón en esa boda. Y cuando el informe sí refiere sobre el proceso de revocación de mandato, nada se dice sobre la operación que se gestó desde este Consejo General para tratar de cancelarlo. Hay que recordar que consejeras y consejeros avalaron de manera penosa y deshonrosa una votación para cancelar la naciente democracia participativa. Deja un instituto obeso, con plazas, con funciones repetidas, con un marranote para el pago de liquidaciones y demás prestaciones para la burocracia dorada del INE. Será recordado junto a Ugalde y Valdés Zurita como aquel consejero presidente que traicionó a la democracia, e incluso, peor, que tiene el deshonroso lugar de que en el nacimiento de la democracia participativa operó y gestó para cancelar la misma. Les guste o no a los conservadores, allá afuera y aquí adentro del Consejo General del INE, el plan C va a triunfar porque la ciudadanía libre se va a manifestar en el 2024 y eso nadie lo puede parar. Y como dicen por ahí, arriba el pueblo y abajo los privilegios del INE. Pues qué madrazo le puso Eurípides Flores, que fue también blanco de las burlas, del maltrato de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba en muchas ocasiones. ¿De qué fue el pueblo de México padrino en la boda de Lorenzo Córdoba? ¿De pastel? ¿De música? ¿De calzones? ¿De qué? ¿De chupe? Qué madrazo. Y es que hay que cuando todavía era IFE, Lorenzo Córdoba recibió su bono, su prima matrimonial. Imagínense, estos cabrones hasta para casarse recibían su lanita. De haber sabido, hubiera buscado puesto en el INE. Yo llevo algunos tropiezos en la vida y digo, por lo menos una lanita, hombre. No te sé mi sarcasmo. Bueno.